Gwen suena tu alarma, pero recuerdas que estás de vacaciones, cuando ves un monstruo en el baño, pero eres tú mirándote al espejo, Gwen estás buscando tus zapatos y encuentras unos papeles de adopción. Pero son de tu hermano, jajaja. Sustos que dan gusto, Gwen estás conduciendo y atropellas a alguien, pero era tu ex. Sustos que dan gusto, amor te revelaré algo, que amor, siento que ya no te quiero. ¿Pero por qué? Porque ahora siento que te estoy amando. Sustos que dan gusto. Ayer tuve una pesadilla, me levanté asustada, sentí que algo se acostaba al lado mío y pasaba su brazo a mi alrededor. ¡Qué miedo! Me asusté tanto que le pegué un cabezazo y corrí a prender la luz. ¡Sin miedo! Cuando me fijé, mi novio estaba en el piso con el labio roto, me había asustado tanto que olvidé que vivíamos juntos. Sustos que dan gusto. Mientras tanto. Sustos que dan gusto. Oye, ¿y me guardaron pastel? ¡Sustos que dan gusto! ¡Sustos que dan gusto! ¡Sustos que dan gusto! ¡Sustos que dan gusto! Código de conducta. No alimentar a las aves. No patear a las aves. No vender aves. No alimentar a las aves con aves. No sentarse en las aves. Sin aves. No mames. ¿Qué clase de sitio es esto? O en vez a tu novia, besándose con otro. Se pasó de lanza mi jefa. Ahora todo el barrio sabe quién soy. El nombre de Spider-Man es Peter Parker. ¡Qué ca... Cuando estás platicando con alguien y te responde con la frase de un meme. ¡Es una belleza! Lo más hermoso que hayas visto en mi reinífera vida. El tatuaje de dos hermanas y el hermano. Mira mi bíceps. Estoy más fuerte que la fuerza. ¡Bombo! ¡Me jodas! Has eliminado un mensaje. ¿Qué eliminaste? Un mensaje. La verdad, las cosas como son. Menos mal que el amarro. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Yo. El universo está en mi contra. El universo. Ni siquiera sé quién eres. Ya no voy a comprar tonterías. Yo riéndome de mi amigo que no sabe pronunciar la R. Mi amigo diciéndome que lo gespete. Mi abuela cuando le cambio a su novela para ver Disney Channel. ¿Pero qué estás haciendo pedazo de bestia? No importa qué tan rudo sea un hombre. En el fondo, así quieren ser tratados. La contraseña es muy débil. ¿Quién es el débil ahora? Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestra quién manda. ¡Ja, ja, ja! Te creo. Siempre que platicamos, acabo mojada. ¿Te prendo? No, escupes cuando hablas, cabrón. ¡Escupiste la cara! Mi novia se quita un zapato. Yo. Cuando ves que te está siguiendo una camioneta negra. ¡Corre, perra, corre! Pero te dice que si te subes a su camioneta, te darán dulces. ¡Sustos que dan gusto! Bueno, estás leyendo la Biblia y te dicen que Jesús muere. Bot, que después resucita. ¡Sustos que dan gusto! O en Tebañas con Tío Nacho. Pero es el champú. ¡Sustos que dan gusto! Cuando la policía te encuentra a Coca. ¡Corre, perra, corre! Pero es de 3 litros y les invitas un vaso. ¡Sustos que dan gusto! O en el fantasma, entra a tu cama, pero en vez de jalarte la pierna, te jala el ganso. ¡Sustos que dan gusto! Cuando no te incluyen ni en la pelea. ¡Solo, solín, solito! ¿Se pasó de soledad? ¡Exactamente! ¿No les pasa que están viendo una serie y cuando están solos salen escenas normales, pero cuando entra su mamá salen puras de delicioso? ¡Uy, un clásico! ¿Mi papá ya borracho contándome que tiene novia? Déjalo, que digan lo que quieran. Yo tranquilo, me la como en silencio. ¿Qué está sucediendo? ¿Y quiero una explicación no gay? Lo bueno de ser hombre es que el mismo traje de tu boda Puedes usarlo para el bautizo de tus hijos, navidades y hasta para tu entierro Eso es verdad Yo intentando patinar en las calles de Latinoamérica Las calles ¿Dónde vives hay calles? ¡Qué lujazo! El espermatozoide viendo cómo se está empezando a romper el condón Y ahí es donde entro yo When to crush te mira y te sonríe ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí Las señoras Dios mío, ¿cómo creciste? Yo sin saber quién es ¿Y tú quién rayos eres? Hoy en la mañana se me cayó la tablet y no enciende Poco después he recibido este mensaje Amazon, pensamos que puedes querer una nueva tablet Tal vez les extrañen los ganchos Son para bloquear al satélite que me está espiando Puede leer tu agenda electrónica desde el espacio ¿También la mía? Papi, pasa nudes Lo tengo chiquito No importa, le hago zoom La llevaré a casa con mamá Este video va dedicado a la maestra Que dijo que no íbamos a llegar a nada Tenía razón, hija de puta Siempre he admirado a los hombres exitosos Cuando te van a lanzar una piedra Pero es una piedra invisible Sustos que dan gusto Cuando llegas tarde al trabajo Pero recuerdas que eres el jefe Sustos que dan gusto Ya no me gustan tus memes ¿Qué? ¿Por qué? Ahora me gustas tú Sustos que dan gusto Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video Cuando tienes un examen Pero es examen de educación física Sustos que dan gusto